muy buenas a todos bienvenidos nuevamente a código bursátil el día de vamos a estar analizando al bitcoin ya que tuvo un movimiento muy interesante el día de ayer y que además acaba de cerrar lo que quizás sea un doble piso un soporte en el precio para comenzar a salir al alza por supuesto lo que voy a hacer como siempre es analizar el gráfico objetivamente y después le voy a dar mi perspectiva de qué es lo que puede llegar a pasar si una perspectiva personal subjetiva sobre sobre el futuro del precio bueno el vídeo anterior les había comentado por qué quizás el bitcoin se encaminaba a una onda 5 eso había sido más o menos por acá por esta zona y yo creo que ya en ese momento ya tenía el cierre de la vela de esta que estoy marcando justamente ahí este que como pueden ver es una vela que retrocede que va a la baja muy fuerte y que después vuelve a subir y cierra prácticamente en lo que abrió y además lo hace con un volumen importante si esto fue muy muy interesante y creo que ya estaba pero no lo analice en su momento y yo dije que en los próximos 23 días o algo así este íbamos a ver la definición de esto porque si tenía este impulso quizás la reacción siguiente era seguir a la baja y si lo hacía con ese volumen creciente que es lo que pudimos ver por acá esto ya iba a terminar a definir la quinta onda entonces bueno estábamos ahí viendo viendo esa situación qué pasó después se produce el cambio de día abre el precio acá se ve que bajó en ese primer momento a mago y volvió a subir hasta llegar a esta zona de acá así una vela muy fuerte un gran porcentaje de crecimiento y después fíjense lo que lo que estuvo aconteciendo una bajada un retroceso de precio y ahora en el cierre del día por lo menos anterior fíjense lo que pasó un aumento sino que fue del 10% y que nos está indicando también el extiel un cambio en el color de la vela se acuérdense que esto lo tengo pintado en alcista bajista y la vela blanca que es un digamos estar indicando el cambio si por ejemplo acá venía toda la baja empezó a revertir y aparece la vela blanca alguna muy parecida a esta y bueno después cuando ya se había empezado a poner en azul el precio retrocede empieza a caer se vuelve a poner blanco y retoma lo que era la corrección bajista ahora bien nosotros con el dato de el rechazo de precio el incremento que tuvo y el cambio de color en la vela eso estaría tirando más a una perspectiva alcista lo que no acompaña tanto esto es el volumen que tuvo esta vela fíjense si yo pongo el cursor acá al lado está exactamente en el punto en la altura de volumen que tuvo esa vela fíjense todo lo que hay al costado todo lo que hay a la izquierda el volumen a la baja es considerable y es muy notorio que es más fuerte en la baja que en el alza incluso en el retroceso en estos días que había justamente retrocedido este ustedes pueden ver que no hay una predominancia de volumen en este caso con un cierre positivo con un cierre alcista de la vela eso es algo a tener en cuenta vamos a tener que esperar y vamos a tener que ver cómo responde esto pero ojo porque no hay fuerza no hay volumen acá y acuérdense que lo ideal sería que haya un acompañamiento dada la importancia que tiene el volumen en este tipo de cosas en cuanto al oscilador de ondas de elliot tenemos que la divergencia ya es efectiva en este punto de acá que era el que había analizado ya estaba rompiendo pero como les digo la reversión el incremento porcentual que hubo en el siguiente día fue notorio y hizo que se calme el oscilador no termina de romper con con firmeza la banda de escape y fíjense ya es muy claro el precio retrocedió acá y retrocedió acá pero el momento es menor está muy pero muy claro ahí lo voy a poner el cursor fíjense el espacio que hay entre ese esa montaña y está acá es notorio o sea eso estaría marcando divergencia porque por el precio baja llega este punto lo rechaza vuelve a ir para abajo y lo vuelve a rechazar y ahora veremos qué sucede el concord también tiene algo muy interesante que es la compra por lo menos a partir de este momento justo a partir de la pinbar que habíamos hablado previamente de institucionales ese ese color azul celeste es el que marca justamente la compra informada de ballenas de de las manos fuertes que puede dar la impresión de que están buscando un precio barato para justamente holdear y después sacar una ganancia futuro antes de pasar al gráfico de cuatro horas me gustaría decir que me encantaría que el precio logre impulsar así que esta vela que está haciendo ahora por lo menos no sé si que hago un 10% como como hizo hoy pero que tenga una fuerza que trate de ir hacia la media móvil que me marque el extiel que como les digo sigue estando en blanco si tanto la vela como la media que esto es muy pero muy importante tiene que haber un cambio en lo que es el color este que haga ese acompañamiento que quizá lo rompa vuelva se apoya y salga eso sería una perspectiva una aún según intención o lo que quiero yo que haga el precio como para darme una señal insisto con esta divergencia ya marcada así que si bien ya le expliqué recién con el oscilador ondas de elliot se los muestro acá tenemos el volumen vamos a mover esto cristo ahí tenemos el volumen en esta zona y el volumen de esta zona que es notorio o sea hay hay una divergencia de oscilador y hay una divergencia de volumen o sea esto parece no querer seguir bajando parece no querer seguir bajando y si a eso le sumamos el extiel bueno tenemos varias indicaciones de que el precio puede llegar a estar saliendo al alza como les digo hay que esperar hay que ver cómo reacciona pero por eso justamente estoy haciendo estos vídeos porque quiero hacer este seguimiento bien puntilloso bien bien seguido este para que ustedes tengan la noticia fresca de lo que voy viendo y ahora vamos a ver el gráfico de cuatro horas porque hay un poco más de análisis un poco más de línea de tendencia un montón de cosas que puedo incorporar para enriquecer un poco más el análisis que hago bueno en gráfico de cuatro horas podemos ver que el extiel no nos sirve de mucho fíjense cómo está en rojo se pone en azul en blanco quilombo no sirve este es un poco más jodido quizás se puede operar de otra manera este si tuviésemos una intención quizás de más corto plazo pero en el largo plazo no nos sirve tanto lo que sí se fue trazar una línea de tendencia si esta que está por acá y esta que está por acá un poco más de corto plazo porque quizás esto nos puede llegar a servir fíjense cómo en estas zonas iba rechazando el precio una línea de tendencia digamos a mediano plazo por decirlo de una forma que va del 25 de mayo por lo menos hasta el día de la fecha fíjense cómo rechazaba el precio constantemente esta zona de acá si estos tres contactos y ahora luego del retroceso que hizo se apoyó y empezó a salir y la quebró se insisto esperemos vamos a ver pero esto es un quiebre de una línea de tendencia que tenía tres contactos esto es muy interesante está muy aplanada es muy a ver es muy voy a ser sincero muy choto este tipo de momento está en lateralizaciones porque ya habrán leído los que los que más o menos saben de esto las lateralizaciones es cuando peor y andan los indicadores cuando peor está nuestro análisis pues justamente no hay tendencia es muy jodido este hacer darles una perspectiva realista pero esto esto es algo que es interesante tres contactos acá rechazo de precio seguía yendo a la baja y ahora rompe con fuerza por supuesto se queda sin energía estaría copado vamos a acercarlo estaría muy bueno que el precio haga algo así ahora déjeme que quiero poner esto que bueno justamente deja de subir vamos a sacar el imán se apoya en esa zona y ahí rebote y salga me explico por una cuestión obvia una vez que hace el quiebre siempre tiende a retroceder porque por el concepto de resistencia que ahora pasa a ser soporte empuja vuelve atrás y vuelve a salir punto lo otro que tracé es la línea tendencia vamos de corto plazo que va desde el 8 de junio hasta ahora que es 14 tenemos ya los dos puntos de contacto vamos a ver si esto efectivamente hace de soporte en esta zona o en esta zona que también sería válido por eso quizá lateraliza acá y baje hasta acá vamos también a marcarlo ya tengo el pincel puesto sería una cosita así y ahí o en su defecto que caiga que llegue hasta acá que sería creo que un 70 y 61,8 creo por lo menos de esta onda llega ahí y vuelva a salir insisto vamos a ir siguiéndolo pero ya tenemos otra información ya podemos trazar línea de tendencia en cuatro horas que tiene un quiebre que podemos trazar justamente la de abajo la cosa está cambiando si es distinto el volumen acá la verdad que es un poco se nota que es que hay una disminución pero acá hay un aumento en las barras y un pequeño cambio la media móvil pero bueno es algo interesante a considerar y que como le decía es un análisis adicional que podemos hacer una temporalidad menor bueno si efectivamente esto se confirma o sea que el precio sigue subiendo el próximo análisis que voy a hacer va a ser justamente qué recaudos hay que tomar para saber si esto es una corrección y va a seguir bajando o si ya empieza a salir al alza si no lo voy a hacer ahora porque ya me quedó muy largo el vídeo ya estoy viendo que dura 10 minutos quería hacerlo de 5 me fue como el culo este porque el otro que subí antes fue así muy concreto y lo vio bastante gente así que me gustó pero nada lo voy a seguir teniendo al tanto por cualquier cosa que surja como les digo uno va a medida que se va desarrollando el precio y que se va moviendo uno tiene que ir cambiando o por lo menos ir entendiendo que lo que pensaba previamente se puede modificar esto es totalmente así y hay que aceptarlo yo como les decía antes si el precio seguía lateralizando acá tenía mis dudas este con respecto de si efectivamente iba a continuar pero claro fíjense ustedes como acá lateraliza acá lateraliza y sigue bajando pero esto es un periodo de tiempo muy cortos acá ya es demasiado o sea esto ya viene del 22 de mayo y estamos 14 de junio o sea es mucho tiempo lateralizando y ya me está dando quizás otro tipo de pensamiento así que nada espero les haya gustado el vídeo no hablo más porque ya me estoy queriendo matar este voy a subir esto a instagram voy a seguir esto voy a subir esto a youtube perdón este espero que les haya gustado del like síganme compártanlo comentenme lo que quieran por favor díganme su perspectiva díganme algo que quieran que hable y nos vemos la próxima